que onda banda disculpen esta jeta estaba trabajando pero hoy le vamos a hoy le vamos a dar un poco de cariño a la becimoto estuve enfermo unos días este no no era coronavirus pero este pero pues hoy hoy le toca baño porque ni siquiera o sea ni siquiera salía a taparla y bueno yo vivo en puebla y en puebla no manches diario acá hay una ceniza bien culera entonces miren o sea literal está lleno o sea está sucia de polvo no de otra cosa igual este que es para mi agua igual está bien sucio todo ese de ahí todo está bien asqueroso el filtro hasta la cadena vean las maletas de atrás como están de asquerosas el asiento entonces ahorita lo que voy a hacer es grabar más o menos que es lo que yo hago vamos a darle amor lo que vamos a necesitar es lo siguiente bueno acá yo tengo un desmadre bueno este es por si mañana tenemos una rodada entonces por si a alguien se le poncha o a mi se me poncha arreglarlo este es un desengrasante se supone que es para vídeos pero también es desengrasante desengrasante este es agua destilada no espinol ocupo para la piel y para el asiento jabón de calabaza estas toallitas húmedas también que también me sirven para eso la pintura para los detalles de la pintura que necesite este es de la máquina y thinner que ahorita van a ver para que ocupa el thinner y pues esta es la máquina de unas microfibras limpias siempre laven la bicimoto por el motor y todo con microfibras para que quede bien chido les muestro más o menos que es lo que hace la máquina esta es una máquina de capture de vapor esto lo que hace es desinfectar limpiar y quitar la grasa de cosas yo lo ocupo para lavar vestiduras pero pues si esta buena miren ahorita sale agua pero ahorita va a salir el vapor este vapor es el que vamos a ocupar para lavarla es agua destilada no es agua pura el agua destilada la venden en los lugares donde también venden agua también ahí lo venden entonces vamos a empezar primero vamos a echar ese engrasante en toda la bicimoto y ahorita si ya le puedo empezar a pasar con una máquina de vapor entonces para quitarlo sin necesidad de maltratar la piel voy a dejarla bien inquisita ahorita ese es el primer paso porque a la piel todavía le voy a pasar igual este crema de calabaza lo voy a tratar y todo para que para que no es que la crema de calabaza lo que ayuda es a a mantener hidratada la piel y también el hecho de que hidrate la piel ayuda a que no se vaya a este a cuartear tratando siempre de mantener bien limpia su bicimoto o sea que a veces no hay no hay tiempo pero pues dénse su tiempo o sea de que se puedan dar el tiempo se lo pueden dar un poquito de sembracita hacia atrás porque esta parte también aquí porque esta parte también se ensucia bastante muy abajo bueno si si no llegan a ver lo siento estoy tratando de grabar lo mejor que puedo pero creo que lo mejor es ponerlo en un casco miren como esta la placa pasamos este le pasamos el vapor que chinga miren otra cosa la plaquita vamos a hacerles de toda esta parte ahorita no me lo voy a pasar aquí por lo que pues todavía le vamos a dar la vuelta a la bicimoto nada más como para limpiar estas zonas que igual y de aquel lado no lo vemos pero ahí está miren el primer paso vamos a seguir más para adelante voy a mover tantito estas cosas para mover la máquina y miren miren como el desengrasante agotó todo el polvo esto es lo mismo el mismo proceso en lugar de pasarlo con el vapor como se puede pasar con este lavador seco que es muy bueno ahorita la verdad yo no lo compre por que no quiero gastar pero miren 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 en el caráter estaba a mi parecer estaba asqueroso pero si el vapor lo que ayuda es a quitar todo esto cada que termine en una sección por ejemplo ahorita que ya hice aquí ya hice acá ya hice aquí ahorita voy a hacer los puños ya le terminen en una sección ahorita voy a mover de arriba hacia abajo inmediatamente cambian de microfibra yo si les recomiendo que sea microfibra tal cual porque la verdad es que la microfibra no deja pelitos sobre todo para la parte del motor no deja pelitos no deja nada y al contrario quita todo entonces si hace el paro miren la hija miren como esta y los dos de brazos también creo que es bueno voy a echar un poquito mas esta nada de infierno chido ya he hecho esto varias veces me decían ay no me lo estas mojando me decían que se quede colegiñar al motor y la verdad ya lo se pero yo nunca me ha sucedido nada de poder desengrasante entonces ni creo que me pase porque la la hago cada sentimiento ahorita si me la dole porque ya tenia un rato pues todas las semanas la use tal vez una vez nada mas y normalmente la uso diario porque yo la bicimoto la uso para la escuela y asi entonces pues es mi transporte no lo ocupo para el trabajo porque para el trabajo si necesito bueno asi podemos quitar todo de la cabeza de alta y luego luego se ve la diferencia miren como bota la pintura de de la cabeza que les va a hacer mucho pintura y eso que compre es la pintura para motor tampoco compre chingaderas pero bueno yo creo que ahorita de una vez voy a despintar todo esto con thinner porque si se ve feo si lo dejo asi no voy a ocupar el thinner para esto pero en este caso si se me lo dejo se me lo dejo se me lo dejo se me mojo tantito la microfibra de thinner ya esta ya no la voy a ocupar obviamente no me la voy a ocupar para esto ya tiene el thinner vamos quitándole que de todos modos veo que no sale asi no mas osea si si sale pero como es que con el vapor salio como si fuera quien sabe que y este escape ya tiene como no se cuantas capas de pintura eh no crean que lo chistoso es que solamente es esta parte osea cada uno tiene osea eso es lo teme me impresiona ya va quitandose no la ha usado uy para nada la bicimota espérame ay no mames ese es el pedo de las bicimotas bueno de cualquier moto bueno voy a abrir la maleta para limpiarla bien miren osea lo que pasa si no lo abres osea literal esta asquerosa entonces ahorita la voy a pasar primero con la maquina de vapor vean la diferencia osea si hace una gran diferencia y hace el paro los reinas ahorita los termino y es que la pechera como que no siento que el ángulo no se ve bien igual podria hacer algo asi entonces yo lo que hago es agarrar asi y luego empiezo a a esparcirlo que tal ahora si que las rebobas de la crema de calabaza todavía lo voy a pasar con una seca ahora si ya puedo abrir y ya puedo hacer estas partes nada es que para esto si ya necesito mis dos manos ahorita regreso y le pasamos al asiento el asiento es sumamente importante que lo esten tratando sobre todo si es de piel o mini piel estarlo tratando con la crema de calabaza para que se mantenga se mantenga humectado y que no agarras el tono feo ni se empiece a gritar ni nada entonces ya la pasamos con la microfibra y la verdad si hace el paro que le hacia falta mas que nada porque no la tape porque si hubiera tapado pues si se mantenia limpia pero pues no la tape esto si fue de un madrazo esto ya no lo puedo quitar entonces ahi va ahi va ya trate las las alburjas ya se va a traer este rin este rin de que lado este rin lo puedo subir a dos lados le ponemos el otro darle la vuelta a la bici para ya este checar los detalles y donde le falta por ejemplo aquí por eso pongo aquí cinta de aislar para que no se le pegue a la a la pintura o detalle y ahora si viene para que ocupe el thinner vean como como queda de bonito lo blanco digo obviamente no queda como como nuevo pero si como Si regresa bastante el tono blanco que debería de tener. Miren aquí, qué le va a pasar. Listo banda, ya la termine, me falta retarcar un poquito la pintura. Miren, ya puse el faro otra vez. Ya lo volví a asambrar. Siento que se vea chido. Todavía falta que lo ajuste un poco más para que el faro se haga un poquito hacia abajo. Y de aquí, ya ven que se veía la pintura roja y ya no se ve. Solo este detallito de acá, pero ahorita le paso. Nada más que no se vea. Aquí siempre traigo, siempre compro una lata de pintura. Para tener a la mano. Para detallitos como este. Vamos a dejar el paso hasta para allá. Y ya. Dejamos que seque. Y ya es todo. Como ven. Aquí me falta. Porque igual le pinté de una vez el manobrio. Una vez pinté todo a la chingada. Lo maté todo. Y la verdad, me gustó como se ve. El manobrio pues era de color, el color natural. Era plateado. Ahorita ya lo pinté de negro. Me falta quitarle ahí esos detalles. Pero por lo menos ya no se ven. Miren por ejemplo esto. Que se ve completamente negro. Este detalle también de aquí. Bien. La neta me gustó como se ve. Ya la ve todo. Como ven los rines ya quedaron limpios. Igual la limpie ahí. Porque está lleno de grasa. Ya que lo paro. Ya que va. Todo para adicto para agarrar. La rodada de mañana. Que bonita. Así. Listo.